Catita Gata, gata, dale muñequita El animal JT Meregin Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su adita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Pero cuando es ella me lo mueve y es que voto, te lleno la urna de la vaina blanca, soy el presidente el que tu nalga comanda Por ahí cabe chiquichiqui chaca chachaca chiquichiqui chaca chachaca Project voltazo uff camina con una actitud esta en su luz la amplitud tiene carita de ángelo A mi manera de ninguno A mi me preguntan por qué eres tan sencillo I was with Santa Flava Morduro Me olvido y no te disculpo Can't send some money on a chula Host man, ask me if I care a puta Pussy so sweet, you would think it was your chuto Got a morning JT, got me screaming like it's una Broke bitches got the biggest now He call you a Uber and you're going to his mama He never even took you out to give it up Ho, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena esta mi reina Uff, cut a su, uff, carajo, uff Camina con una actitud Es canso move, la amplitud Tiene carita de angel, uff Bonita, uff, que rica Uff, camina con su actitud Es canso move, cut a su, a kill like it's una Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, 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 slei